Se busca un corazón apasionado Que quiera descubrir el lado bueno del amor Y que respire cuando esté a mi lado Ando buscando besos que se molden en mis labios Que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados En el bolsillo izquierdo de mis desengaños Se busca un corazón que salte de emoción Al rosa de mis manos Se busca un corazón que sienta como yo Se busca un corazón que quiera amar y ser amado Que pinte de colores los dolores del pasado Un corazón que se derrita aquí a mi lado Que quiera hablar de amores con mis labios Mi corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Quien tenga información le ruego que venga Y estaré esperando Ando buscando besos que se molden en mis labios Que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados En el bolsillo izquierdo de mis desengaños Se busca un corazón que salte de emoción Al rosa de mis manos Se busca un corazón que sienta como yo Se busca un corazón que quiera amar y ser amado Que pinte de colores los dolores del pasado Un corazón que quiera amar y ser amado Un corazón que se derrita aquí a mi lado Se quiera hablar de amores con mis labios Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Quien tenga información le ruego que venga Y estaré esperando Se busca un corazón Se busca un corazón Se busca un corazón que quiera ver mi amor Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Quien tenga información le ruego que venga Y estaré esperando